Hola señor, cuando se termine la cuarentena volveremos al jardín Vamos a jugar con mis compañeritas y vos Saludos, Celeste El 16 de marzo, lunes, llegamos a un jardín sin niñes Lo tengo súper presente porque seguíamos durante esa semana ordenando y planificando Como que paramos a volver dentro de 15 días Y lo cierto es que el aislamiento cayó justo en un periodo además muy sensible de la escuela infantil Que es el periodo de inicio, donde nos estamos recién conociendo Se están conociendo entre ellas Y que básicamente se trata de recibir con mucha calidez y respeto a cada niña y su familia Entonces la gran inquietud fue, bueno, cómo hacer eso a través de la pantalla ¡Dos! Muy bien, justo Justo para poder empezar a usar los dos dados Yo trabajo en un jardín público del borde suroeste de La Cava Es un barrio históricamente vulnerado en sus derechos Así que al principio las propuestas que mandaba virtualmente no había mucha respuesta Y me propuse como reflexionar sobre esta práctica y sobre la propuesta que venía haciendo y reformularla Y se me ocurrió proponerles una actividad que tenía que ver con un artefacto previo del celular Que es el intercambio de cartas Así que aproveché la entrega de bolsones Y ahí pude conectarme con las familias, ver qué estaba pasando Y fue muy hermoso porque armé sobres con cartas con estampillas de la década de los 80 Estampillas argentinas Y muchas de las mamás cuando recibían la carta, que son muy jovencitas ellas También se sorprendían de ver una estampilla por primera vez Creo que el momento más hermoso de toda la pandemia fue a la siguiente entrega de bolsón Que empezaron a llegar las madres con las cartas de vuelta Y creo que fue el día más feliz Un desafío construir los sobres Acá está la letra de Felipe y la traducción de su mamá Creo que el COVID es un prisma a través del cual volver a revisar un montón de cuestiones A mí me conectó muchísimo con mi experiencia de niña De estar adentro de una casa y depender absolutamente de una persona adulta Para poder acceder al exterior Y eso me puso a reflexionar mucho respecto a cuestiones de las niñeces Respecto a sus intereses, sus características, sus necesidades Y por qué entonces es tan importante el jardín como espacio Donde pueden ser y estar por primera vez lejos de sus familias Y coincidir con un grupo de pares Y compartir como toda esta experiencia tan hermosa de jugar, aprender, ensayar, equivocarse Reírse mucho y también transitar penas, angustias Que es un poco lo que hacemos en la escuela infantil Y todo eso que es desde el cuerpo y con el cuerpo y en el encuentro No entra en ninguna pantalla por muchos píxeles que esta tenga A ver dónde está el gatito acá No lo encuentro yo porque saltó A ver, creo que en esta aparece ¿Vos lo ves ahí al gatito? Sí, ahí Ah, ahí está Señá ¿Qué vas? ¿Cómo metés? Hola, señá, muchas gracias Señá, estoy aprendiendo a hacer los abecedarios ¿Mábridos? ¿Cómo metés? ¿Algorithia? ¿Sí, sí, 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 sí? ¿Qué vas?